Hola, buenas tardes a todos, soy Miss Erika, tu profesora de inglés. Hola chicos, ¿qué tal? Miss Erika, su profesora de inglés. A ver, nuestro amigo está conectando. A ver, un compañero más está conectando. Ok, muy bien, Camila, muy bien. Ok, hola, hola Joaquín. Hola, hola, por favor Carlos. Ok, nuestro amigo Enzo está conectando con nuestro amigo Enzo. Yo soy Carlos Castro. Hola Carlos, gusto conocerte. Un gusto conocerte. A ver, por favor turn on your camera. A ver, Donnie, Carlos. Yo soy Carlos Castro, solo que estoy desde otro dispositivo. Prendiendo mi cámara. Ah, ok, ok. Ah, ok, ok. A ver, hello Enzo, Grafjano. Hello Joaquín, hello Donnie. Please turn on your cameras. Prendamos nuestras cámaras. Y ahora sí, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Ok. Before we start with the class, we watch a video. Ok. Please, you have to pay attention to the video. Ok. How do you spell your name? Listen and repeat. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S. T, U, V, W, X, Y, Z. What's your name? Tim, how do you spell your name? T, I, M. Spell means to say the name or word letter by letter. P, A, O, L, O. Other ways to ask how do you spell your name? How do you spell it? How do you spell that? Can you spell your name? Can you spell that? Spell that, please. Can you spell your name? Yes, it's J, O, H, N. John. When there are two repeated letters in a name or word, you can say double on the letter. G, E, O, double F. Or you can say each letter individually. G, U, I, L, L, E, R, M, O. You can also ask for spelling the person's surname or last name. What's your surname? Spelling. How do you spell that? It's B, E, double L, I, N, G. Surname or last name means family name. Can you spell your last name? It's W, I, L, S, O, N, Wilson. This is the end. Thank you. Okay. For today, we're going to learn about the alphabet, okay? El día de hoy, chicos, vamos a aprender acerca del alfabet, okay? After to look at our topic, we'll make a listening practice. Después, chicos, a ver la clase del día de hoy, vamos a hacer una pequeña práctica sobre listening. Listening es el ejercicio de oído, okay? Cuando les voy a poner unos audios, ustedes van a tener que escuchar y apuntar lo que van a poder escuchar, okay? A ver. Giving information. Here we have our alphabet in English, okay? The English alphabet. In Spanish, we say, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay. 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 Some of the letters, the pronunciation is a little bit. A little bit similar. For example, between C and Z. Tell me, tell me, Carlos. Teacher, este, ¿puede pronunciar el nuevo la Z? Z. 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 The sound is like a B, ¿no? El sonido es como una abejita, ¿no? Cuando escucha que hace el Z, ¿verdad? El sonido es parecido, ¿no? Z. A diferencia de la letra C, que es C. Así de simple, una C seco, ¿no? C. Z. En cambio, la Z es Z. 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 ¿Verdad? Z o Z. Ah, la pronunciación es, a ver, en la pronunciación americana es Z y en la pronunciación británica es Z. 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 Okay. Lo mismo ocurre con la M y la N, ¿no? Z. En el caso del letra M, escucha la sonido. Z. 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 un poco la manera de cómo tú lo dices, ¿no? Por ejemplo, la M, es como que tus labios se juntan más, ¿no? M, M, M. La N es N. N, ajá, la boca más abierta, ¿no? N, N. ¿Se dan cuenta, no, cómo hago mis labios? N. Cuando digo N, la letra N, lo digo N. No, N. Y un poco la lengua entre los dientes. N, N. No como si estuviera sonriendo, ¿verdad? En cambio, la M, es como cuando saboreas algo. M, M, M. Mi boca no se abre tanto. Al contrario, la junto más bien. Cuando es M, lo junto. M, cuando es N, la abro. N. ¿Ok? Entonces, en esas letras mencionadas, es donde hay mucho parecido en lo que es la pronunciación, ¿no? Don't confuse, please. It's A with I. ¿Ok? A, I, and I, ¿no? A veces, por ejemplo, la letra E se pronuncia I. Y si tú las uses con el español, vas a pensar que estás diciendo I en vez de E, ¿verdad? Así que hay que tener mucho cuidado. Lo mismo ocurre con A y la I. A, EI, I, I. Ok? Don't confuse, please. La pronunciación between letter A and letter I. Letter I. ¿Ok? Entonces, es una letra donde mayormente uno confunde un poquito, ¿verdad? In the cases of letter R. R. En el inglés, chicos, la R no es tan pronunciada como en español, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, sartén, ¿no? Porque yo pronuncio bastante la R, ¿verdad? R. En cambio, en el inglés no se pronuncia tanto la R. El sonido es un poquito más suave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la R, por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo en inglés, decía R, 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 pero no es R, es R, R. O sea, la pronunciación de la R es cuando, es como que tu lengua lo metes hacia adentro, ¿no? R, R, R. ¿Ok? Entonces, en el inglés, la R no es tan pronunciada, ¿no? R. No, chicos. Lo mismo ocurre con la letra L. L, L, L. L, L. Nada más. No es el. No es como otro nombre, el. No, el niño. O el artículo el, ¿verdad? El niño, el zapato. No, simplemente es una L pronunciada, pero suave, ¿no? L, L. ¿No? ¿Y cómo sabemos eso? Por ejemplo, cuando decimos la palabra school. Se dan cuenta, algunos dicen school. School. No, chicos, school. Nada más. Una L pronunciada, pero bien suavecita. School. Nada más. ¿Ok? Be careful with this letter. Hay que tener mucho cuidado con la pronunciación de esas letras. ¿Ok? En el caso de las vocales, A, E, I. E, I, I. En el caso de la M y la N. M, N. En el caso de la C con la Z, C. Y en la Z, Z. Z o Z. ¿Ok? En el inglés americano se dice Z. Z. En el inglés británico, Z. Z. ¿Ok? Ah, la letra B. La B labial con la B, V. Miren, me estaba olvidando de esas dos letritas. A ver, en el caso de la B labial, es B, nada más, así seco. B, B. Y en el caso de la V, V, V. Como si hubiera una F, ¿no? V. Y es más suavecito. V. 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 Y es como que mis labios, ¿no? Con los dientes, V. Observen mis dientes superiores, es como si mordiera los labios inferiores, ¿no? V. 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 Cuando yo quiero decir V, ¿ok? V. Pero cuando quiero decir B labial, V. Así de simple, V. Y la boca es un poco más abierta. V. ¿Ok? This is the difference between letter B and letter V, V, ¿ok? We have, okay, perfect. Here we have a vocabulary about giving information. For example, what's your first name? What's your first name? My first name is, what's your last name? My last name is, what's your ID number? What's your ID number? My ID number is, my ID number is, how do you spell that? How do you spell that? It's spelled, it's spelled, V. Pero ese sonido al final de la D, no es spelled, no es spelled. Igual, aquí la S, cuando está la S solita, a veces decimos es, ¿no? Es, pero no es como una serpiente, ¿no? Spelled, spelled, spelled. Yeah. Yes, Carlos. What's your email address? What's your address? What's your email address? What's your email address? At.com. At.com, ¿no? Por ejemplo, ¿no? At es el arroba, dot com, el punto com, ¿verdad? Por ejemplo, my, my email address is ericavendezu at gmail dot com, ¿no? ericavendezu at gmail dot com, ¿no? Mi correo es ericavendezu, arroba, gmail dot com. Ok, por ejemplo, ¿no? At es el arroba, dot com, el punto com, ¿no? Y tú utilizas, o bien utilizas gmail, o bien hotmail, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, if someone asks me, what's your email address, I have to say, my email address is ericavendezu, no, arroba, dot com. At gmail dot com, for example, ¿no? No. My email address is ericavendezu at gmail dot com, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo dar información. When we have to give an information, for example, when you go to an interview, yeah, interview, when you go to your, a new school, ¿no? Cuando vas a un colegio nuevo, ¿no? Por ejemplo, también das información, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu apellido? O a veces, ¿no? Te piden el correo, ¿no? Para buscarte por Facebook, por ejemplo, ¿verdad, chicos? Chicos, entonces, este es el ejercicio para el día de hoy, ¿ok? Vamos a ver aquí. Everybody have this material, right? Todos tienen este material, ¿verdad, chicos? Yes, perfect. Yes, perfect. Very good. Muy bien. Vamos a hacer, chicos, un pequeño ejercicio de listening. Perfect. Very good. Luego vamos a ver comprobar, ¿ok? Si han escuchado atentamente el audio que les voy a poner en breve. Sí, chicos, a ver, estaba un ratito cargando aquí. Can you give me a minute, please? Obviamente, después ustedes mismos van a hacer una pequeña presentación, ¿ok? You have to choose your partner. Ustedes van a escoger un compañero. A cualquiera, ¿por qué no? Así seamos nuestras clases, ¿verdad? Ustedes mismos escogen a sus compañeros, ¿verdad? Ok. Vamos a dar inicio, entonces. Ok. A ver, quiero ver si este se dice. Ah, sí era. Oh, my God. Ahora sí. Ok. Let me share you the sound. A ver, vamos a escuchar el audio. Ah, sí está. Ok. Vamos a escuchar el audio. Ok. What's your name? My first name is Yukiko. My last name is Akita. What's your... Tell me. Dime. A ver, alguien. Ir al baño, por favor. Ok, please. Ok. Ok. Please, hurry up. A ver, no se vayas a demorar. Ok. Mientras tanto, vamos escuchando a los demás el audio. Y luego, bueno, vamos a... Nuestro compañerito ya nos va a dar, ¿no? En la continuación. A ver, chicos. Vamos a escuchar entonces. What's your name? My first... What's your student ID number? It's 3-0-7. What's your name? My first name is Carlos. My last name is Ramalo. What's your... What's your student ID number? It's 169. What's your name? Ok. Vamos a volver a escuchar. Ok, chicos. Vamos a escuchar sobre todo, ¿no? La información de los personajes. Ok. I reproduce three times. Lo voy a reproducir tres veces. Ok, chicos. Así que esta es la segunda vez. Terminando la tercera, vamos a comprobar si todos lo hicieron de manera correcta. Ok. What's your name? My first name is Yukiko. My last name is Akita. What's your student ID number? It's 488. What's your name? My first name is Alberto. My last name is Cruz. What's your student ID number? It's 307. What's your name? My first name is Carlos. My last name is Ramalo. What's your student ID number? It's 592. What's your name? My first name is Liling. My last name is Wong. What's your student ID number? It's 169. Ok. One more time. Una vez más. Para asegurarnos que lo hemos hecho bien. A ver, no recuerden que tenemos que completar la cartilla donde dice University, ¿verdad? De ahí vamos a comprobar si lo hemos hecho de la manera correcta. Ok. One more time. Una vez más. What's your name? My first name is Yukiko. My last name is Akita. What's your student ID number? It's 488. What's your name? My first name is Alberto. My last name is Cruz. What's your student ID number? It's 307. What's your name? My first name is Carlos. My last name is Ramalo. What's your student ID number? It's 592. What's your name? My first name is Liling. My last name is Wong. What's your student ID number? It's 169. Ok. Did you get it? ¿Entendieron, chicos? Did you get it? ¿Lo captaron? Sí, profe. ¿Ya? Ok, profe. Entonces, ¿Dónde dice Alberto? No puede completar lo que decía. Ok. Ok. Thank you to be honest. Gracias por ser honesta, hija. No te preocupes. Los chicos que han podido entenderlo, no sabían, no hay problema. Si no, por esta vez no lo pudiste. Es así, chicos, es poco a poco, con práctica. Yo sé, a la primera, yo también me demoré un poco en aprender el inglés. Pero sí, es así, fui constante. Entonces, cuando uno es constante, ahí puede lograr lo que sea. Ok. All right. The first one. First name, Yukiko. What is her last name? Who can tell me the last name? Akita. Akita. Ok. According to Salomon, it's Akita. Ok. Thank you, Salomon. What is her? Ok. Her ID number is 488. She is a female. Second. Above Cruz. Ok. Above Cruz. First name. What is his first name? Who can tell me? Alberto. Alberto. Ok. According to Carlos, right? According to Carlos, it's Alberto. Ok. What is his ID number? 347. 347. 347. 347. 347. Thank you. He is a male. Next. First name, Carlos. What is his last name? Ramalo. Can you tell me again, please? Ramalo. 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 What is his ID number? What is his ID number? What is his ID number? who can tell me 594 592 592 ok, thank you Salomon the last first name Lillian what is her last name Lillian yes Wang, ok Wang who said Wang, quien dijo Wang yo y yo solo Carlos, Carlos, right pero lo escribí con G ok what is her ID number what is what is what is her ID number 1 1, 6, 9 1, 6, 9 ok 1, 6, 9 ok, very good muy bien a ver, vamos a a comprobar a ver si lo que dijeron ustedes es correcto ok voy a voy a comparar I make a little comparison ok you can look the board pueden ver la pizarra o solo ver lo del ejercicio no ok vamos a poner aquí están las respuestas a ver a ver lo voy a agrandar ok dice class list English 101 Akita Yukiko 488 Cruz Alberto 307 o 307 ahí están las respuestas Ramal ah es con H voy a corregirlo ahí Ramal Carlos 5, 9, 2 este sí es correcto 1 yes Liling 1, 6, 9 ok this is this is the answer this is the answers esas son las respuestas ok entonces vamos a corregirlo aquí Ramal with H ok Ramal with H a ver en quién nos equivocamos en Alberto ¿no? creo que en Alberto nos equivocamos yeah en Alberto is zero three zero seven yeah no four zero ahora sí ok de ahí me han hecho muy bien chicos a ver alguno de ustedes le había puesto cero a ver la verdad o todos habían escuchado cuatro no ok no problem ok bueno profe sinceramente este yo nunca yo nunca escuché este decir oh como cero solo escuché cero así que yo pensé que era un poquito bajito el tono de F y R y que decía por yo puse cuatro ok ok ya claro no este en el caso del cero ok normalmente cuando se se utiliza la palabra zero o también oh oh ok cualquiera de los dos lo van a escuchar en cuando por ejemplo cuando pidan números telefónicos les pueden decir oh ¿no? por tanto les pueden decir zero ok cualquiera de los dos vamos a escuchar una vez más el audio les parece a ver si a ver para escuchar bien la pronunciación del oh ok vamos a escuchar una vez más i don't no What's your name? My first name is Yukiko. My last name is Akita. What's your student ID number? It's 488. What's your name? My first name is Alberto. My last name is Cruz. What's your student ID number? It's 307. 307. Ahora sí. Ahora sí comprobamos que decía O, ¿verdad? Entonces ya saben chicos, se dice zero, pero también se puede decir O. ¿Ok? A ver mis amores, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para hacer el siguiente ejercicio. Salimos del link y volvemos a ingresar al mismo link. Right now. Ahora mismo chicos. See you. Gracias. Gracias. Gracias.